¡Aplausos! Un simple sombrero se encuentra un mundo de sonrisas y de chiquillos, un mundo de sueños, un mundo de sueños, un mundo de sueños y la sabia mano de la ilusionista. Va transformando a los objetos en deseos, me va dando vida, me va dando vida, me va dando vida. Y esa voz que llevo dentro es un sentimiento, es el alma mía. Y eso no puede extrañarle porque en carnaval es otra cosa. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Y desde entonces comprendí que en esta vida Cada persona va buscando su misión Si dirá Porque la de izquierda en su camino Por lo menos no hay tiempo perdido Pues sin ir a clase Pues sin ir a clase aprendí esa lesión ¡Aven, aven! ¡Aven, aven! ¡Aven, aven! ¡Aven, aven! ¡Aven! ¡Aven, aven! ¡Aven! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Provisión, refrán famoso, camarón hay que vivir, porque la corriente te lleva si te llegas a dormir. Pero desde que en San Fernando un cantante flamenco estuvo metido en terrenas y todo por culpa de un aparcamiento. Hemos cambiado el refrán y en este caso se herirá. Camarón que se pelea, allí se lo lleva la policía. Para ser un gran mago de ilusión, yo ya tengo la fortuna especial, la varita, carrito con primón y una palabrita. Abre a calabra y un poquito de char de milagro. ¡Viva la isla de San Pachaco! ¡Viva la isla de San Pachaco! ¡Vaya lengüita que tiene el alcalde de Jerez! Porque siempre está dando por fe, aunque sea el mismo buen. Y ahora vuelve a hacer noticia por culpa del fuego, porque se ha quemado una ocabre y vaya de madre. Se formó en el pueblo y por toda la ciudad los teléfonos no se oyen. Ahora que bien, bien acuento que si la pasé con que me asoporté. ¡Viva la isla de San Pachaco! Para ser un gran mago de ilusión, yo ya tengo la fortuna especial, la varita, carrito con primón y una palabrita. Abre a calabra y un poquito de char de milagro. ¡Viva la isla de San Pachaco! ¡Mira! ¡Mira guapo! ¡Ole! ¡Mira guapo! ¡Ole, la guitarra bonita! ¡Ole! ¡Los dos con las cajas! ¡Ole! ¡Los de dos! ¡Ole! ¡Mira guapita! ¡Ole! ¡Una espantita para los dos! ¡Ole! Es una canción especial la que nos da el carnaval Por unos días que no habrá que desperdiciar para cambiar la verdad Por fantasía todo tomará otro color Con un poco de su imaginación No le de más vueltas, señor Y empiece a soñar y por eso Venga, ya que estoy yo Para alegrarle el corazón Oh, venga, ya que estoy yo Con ese mundo lleno de luz Y el alma de la paloma Yo quisiera transformar En una ave marinera Que se funda con la mar ¡Ay, gaviota! ¡Ay, gaviota! ¡Es San Fernando de Cali! ¡Madruga por ahora! ¡Vas dibujando en el aire! ¡Hola! 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 Club Parloriño Palervo achuca Chabero Calle Real yo te adoro Con tus balcones de acero Con te asomar los claveles Calgadito de reward you Calle real yo te adoro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!